¡Hola a todos! Aquí D-Héroe, estamos en RUMA TOTAL WAR y bueno, en el último episodio conquistamos la ciudad de Sidonia en Creta y entramos en guerra con los griegos oficialmente y el próximo paso sería venir aquí a Rodas y tomar la isla pero esta nos va a costar un poquito más porque veis el pedazo de murallas que tiene está súper tocha tiene bastantes defensas, así que vamos a tener que entrenar aquí vamos a pasar el turno because reason, porque si no, no sabemos lo que va a pasar que se vayan colocando las unidades y todo esto es normal es normal hay que bajar los impuestos, construir el el altar que ya está construido de hecho y en el siguiente turno estarán las cosas normales por eso no hay que preocuparse venga, vale, ¿dónde está este chaval? hostia, en Trier, tío está más lejos que la hostia vale vale, estos se han casado vamos a ir construyendo más cositas vamos a hacer la muralla aquí toca hacer unas cuadras por ejemplo está el orden público en la mierda está el orden público en la mierda, ¿eh? si no, ya no puedo hacer nada estos que lo han reconstruido, ¿no? vale, ahí estaría todo aquí vamos a reclutar más gente que nos hace falta aunque no podemos reclutar una mierda en verdad vale, es que falta gente tiene sentido dentro de lo que cabe los pasetos por la por la cuchilla es normal bueno, vamos a venir aquí y Batavia también está el orden público un poco regular, ¿eh? vamos a construir esto vale, ¿dónde está Trier? disculpad es que tengo un gato delante y como que no puedo no puedo ver la pantalla vamos a mandarlos aquí con estos a por ellos listo vale, este lo estaba mandando yo para el sur vale aquí vamos a dejar los que se recuperen un poco ya están mandando aquí pues no está muy defendida estaba bien con poco ejército habría que aprovechar ahora vale, aquí estamos reclutando estupendo claro no voy a entrar en guerra ahora con el norte vale, ha muerto el asesino tampoco me importa demasiado si atacas algo que no esté defendido sin duda podrás hacerte con ello un enclave indefenso vale, aquí están las cosas ya no, aquí no puedo vamos a reclutar aquí un pequeño ejército victoria victoria Vale, había otra boda. Vale, vamos a hacer... Rodación de cultivos, why not. Tomín, regadío. Vale, aquí están ya construyendo también. Y este vamos a darle cera a esto, ¿no? Pero no, huyas. ¿Por qué hay tantas pérdidas? No lo entiendo. Tengo que bajar los impuestos un poco. Y voy a tener que hacer corte urbana, por ejemplo. Para mantener la estabilidad en la ciudad. Y vamos a coger este barco y vamos a mandar este ejército a... Acreta. Porque estos todavía van a tardar un poco. Va a tardar unos cuantos turnos, pero bueno, me vale. No sé, al final... Claro, los más grandes son los brutos. Bueno, sí. ¡Luta preparada! Vale, claro. Vale, va a tardar 3 turnillos Ok Vale, vamos a mandar estos por aquí Aunque en la península teníamos también Por aquí chorizos de estos Pero están muy lejos, vamos a mandarlos para el norte mejor Sin movimiento, señor ¡Je! ¡Viva Goda! Esto está en el quinto cipote ¡Viva Goda! Mm-hmm. Grand foro. Vamos a hacer un puerto mejor. No sé por qué están aquí tan revueltos, la verdad. ¡General! ¡Señor! ¡General! ¡General! ¡Listos para el combate! ¡Victoria! ¡Vamos! Vale. No puedo reclutar mucha cosa aquí. Sí, capitán. Tercio el tacaño ha muerto. Bueno, al menos tengo generales aquí de sobra. Vale. Ahí están. Más o menos las cosas tranquilas. Aquí vamos a bajar un poco los impuestos. No puedo construir nada aquí. Vale. Próximo destino. Rodas. Ministro. Adiós. Buenas. Ya. Vale, se han calmado las cosas un poco Menos mal Tienen más Sequito, eso es bueno Construyete un hipódromo Venga, why not Si vamos a hacer un puerto mejor Para que comer 100 más por mar Tengo que estar pendiente de Córdoba Porque están todo el rato peleándose Y no me interesa ahora que... A ver si cuando construyan en la arena Sube el orden público Que es que tarda un poquito en construirla Cuando hay un poquito es poquito bastante Venga, tú acércate aquí Que ya queda poco Deberíamos meterles... Ahí está Y vais a venir para acá Siguiente turno, estamos ya ahí Vale, este ejército viene hacia acá ¿Qué haces? Odio cuando hacen eso Se van por el camino más largo Ya, llevo tres buenos puestos Ahora somos los más avanzados Bueno, está bien No ha muerto nadie importante Campo de tiro Porque han entrado en guerra con partida, tío Con los partos que están... Yo qué sé, estaban por aquí No sé, es una cosa muy rara Estos, mira No están ni cerca, tío ¿Cómo coño han entrado en guerra? No lo entiendo Vale, venida por estos Vale, despiendo Esto van a subir de rango, vamos Ahora por este Y volvamos a las Grecias Que no las Grecias Pero... Mira, mira, mira Está la ciudad prácticamente sola Tenemos aquí esto Tenemos pocas unidades Que eso igual nos perjudica Pero bueno Vamos a mandar... No, no tengo arqueros tampoco ¿Cuántos huecos me quedan aquí? Tres Pues debería reclutar Arqueros sobre todo Y a ver qué tal En cuanto desembarque Porque me atacan los egipcios, tío Sin movimiento Atacan nuestra flota Una forma de calmar a los rebeldes Es darles unos juegos de gladiadores Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Joder, con Córdoba, ¿no? A la orden A ver, ¿no? 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 ¡Luta preparada! ¡Sí, capitán! ¡Al ataque! ¡Victoria! ¡Sí, capitán! ¡Señor! ¡Señor! ¡Sí, capitán! ¡Puf! ¡Sí, capitán! Que se han metido los egipcios ahí de una forma... ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Exagera! A ver, ¿dónde está mi ejército? ¡Imperator! ¡Hostia, se ha movido! ¡Al ataque! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Remar por vuestra vida! ¡Sí, capitán! Sí, sí, te acepto, pero... ...que te voy a atacar en el siguiente turno. ¡Oh, gracias! ¡Nos waste! Ahí está. Ahí está. Ahí está. A la orden. Listos para el combate. ¡Victoria! A por ello. Ahí, que suba rango el general. ¡Victoria! Vamos. Listos para la emboscada. Vale, arqueros. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Vamos! Celebración de Juegos ¡Vamos! 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 Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer esto. Aquí no puedo hacer nada. Aquí estamos perdiendo gente, tío. Emperador, al ataque. Asediamos el enclave, señor. Enclave asediado, señor. Vale. Esto tiene que generar griego aquí. ¿Por qué? Pues mira, Gisto está por aquí, tío. ¿Cómo ha subido tanto? Vale, este... Este capitán de barco. ¿Dónde lo tengo, cojones? Vamos a mandarlo aquí. Sí, capitán. Sí, capitán. Sí, capitán. Sí, señor. Vale, tenemos un cuartel urbano ahí. Vamos a hacer la fundición para mejorar las armaduras y tal. A la orden. ¡A por ello! ¡Victoria! ¿Emperador? ¡Imperador! ¡Vamos! ¿Y el ejército que tenía yo por aquí? ¡Ah, vale! Que se ha venido hasta arriba A ver cómo va este asedio ¿Podemos asediar ya? ¡Pues vamos allá! ¡Madre mía! Me hace murallas, ¿no? Mientras estemos juntos como romanos No temeremos la derrota Esperamos la victoria con ilusión Ahí están los griegos Listos para combatir o morir Creo que deberíamos enviar al Hades Al mayor número posible Ahí está el coloso Esta es la última batalla El enemigo ya no tiene a dónde ir Debe contenernos aquí o desaparecer por completo Como un fantasma Empuñemos nuestras armas una última vez Afilad las espadas y preparad Este será el día de su última y definitiva derrota Una simple muralla defensiva Les impunde una falsa seguridad Como si eso fuese a protegernos Tenemos muchos más guerreros que ellos Así que la victoria es segura Si no luchamos como viejas o como idiotas Nuestros jinetes poco pueden actuar Hasta el derrumbe de las murallas Abramos brecha en ellas Y acorralemos al enemigo Aún no he sufrido la derrota A manos de esta gente Y no tengo intención de empezar hoy Así que juntos Lograremos otra victoria Ahora, vista al frente Atentos a vuestro objetivo cuando se pierda El equipo de asedio se despliega automáticamente por ti La unidad seleccionada para controlarlo Tendrá el icono de la cabeza de un carnero En la esquina de su ficha de unidad Si deseas que sea otra unidad la que controle el equipo Selecciona a la que lo esté controlando Y haz clic en el botón de capacidad especial La unidad en cuestión dejará el equipo Para asignárselo a otra Solo tienes que seleccionar su ficha Situar el cursor del ratón sobre el equipo de asedio Y hacer clic derecho en él Cuando se haga visible el icono de la mano Haz clic en el botón muéstramelo Para obtener... Eh, sí El enemigo ha hecho llamar refuerzos En un patético intento para salvarse Estas murallas son muy resistentes Si quieres abrir brecha en ellas Vas a tener que concentrar todo tu fuego de artillería Sí, es lo que estoy haciendo Los ingenieros romanos están en marcha Solo es cuestión de tiempo que caigan las murallas Pues mira, tengo un huevo de caballería ¡Vamos! 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 El otro ejército viene por aquí, por el lado de la muralla. ¡Ataque enemigo! Es normal. En serio, es un destacamento de hoplitas, no sé qué van a hacer. Allá mismo empezarán a caerse las murallas. Proyectiles, atacar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? Vale, no tienen ya... Vale, no tienen ya... Pero es que hay que quitar de las murallas. Madre, que os parió. Es gracioso porque las murallas no necesitan soldados para defenderse. Madre, que os pariós. 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 Sí, lo sé. 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 Eso seguro que arredra a sus seguidores. Venga, y ahora... Corre a la plaza porque vienen los hoplitas y aquí estamos perdidos contra ellos. Madre mía. Es que una hoplita en una calle tan estrecha te la joden, ¿eh? Te la joden mucho. Generalmente aquí que te van a caer flechas hasta... vamos. No entiendo por qué entran por ahí. Yo he estado aquí mirando. No entran. ¡Gracias! Ahí, un tapón Y ya está, por ocupación ganamos nosotros Que aquellos no van a venir, ¿verdad? Faltan unidades, se nota un huevo Vale, un poquito de velocidad Porque estos no van a atacar ¡Gracias! ¡Ganamos! Otra facción menos ¡Pues claro! ¡Estaba todo pensado! ¡Hala! ¡Extermina! 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 Vale, ¿dónde está el templo? ¡Toma ya! ¡Dinerito! Aumenta el comercio marítimo en un 40% ¡Mmm! 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 A tomar por culo los griegos Es el teatro, claro Bueno, pues hemos conquistado Rodas y hemos acabado con los griegos Así que ahora hay que tener cuidado con los Con los egipcios Que los tenemos aquí cerquita Pero vamos a tener cuidado con ellos Vamos a mejorar aquí el ejército Y tal, que creo que puedo reclutar Bastantes unidades avanzadas, como podéis ver Y nada, vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio a ver que pasa Hasta el siguiente vídeo, suscribíos si no lo habéis hecho ya Adiós